3, 2, 1... Bienvenidos a Archivo 007, tu podcast. Capítulo 27. Todo el tiempo del mundo. Sí quiero. James Bond pronunció esas dos palabras a las diez y media de la mañana de un día de Año Nuevo, claro como el cristal, en el salón del cónsul general británico, y las dijo con convicción. Raindrops can grow christmas trees, here's a reason why, in the winter rain will freeze and the trees will die. Voy a empezar el podcast con la lectura de uno de los fragmentos más míticos de la historia de James Bond, el momento en el que Ian Fleming describe su matrimonio, y como habéis escuchado, pues sucedió en Año Nuevo. El día 1 de enero se casa James Bond y se casa en Múnich, algo que me llamó mucho la atención cuando vi la película, porque allí, como sabéis, es en Portugal, y además la boda es bastante veraniega. Luego supe que se rodó en mayo, y efectivamente el vestido de Tracy ya indicaba que era bastante veraniega. El caso es que Bond se casa el 1 de enero, y bueno, esto obviamente casa con el argumento del servicio secreto de su majestad, la novela en la que ocurre, que es una novela eminentemente navideña, y es la única vez en la que Ian Fleming hace un guiño a la Navidad, y yo creo que, puesto que grabamos este podcast para escucharlo principalmente en diciembre, pues era justo que Archivo 007 hiciera un guiño a la Navidad, y para felicitaros a todos las fiestas, las navidades, que paséis una feliz Navidad en familia, con los amigos, y con Archivo 007, que aquí seguiremos al pie del cañón, dando guerra y contando lo que haga falta del mundo de James Bond. Y además, por supuesto, os invitamos también en esta época a hacer regalos, y nada mejor que, por ejemplo, regalar suscripciones al club Archivo 007. Un buen regalo, que además os aseguro que va a venir con sorpresas este año, 2017, ya hablaremos de ello más adelante, y seguro que no os arrepentís. Por lo tanto, feliz Navidad a todos, y sobre todo, bondiana Navidad. Saludos, Pablo Ortega. Bienvenido al Podcast 102, y muchas gracias por acompañarme. Nada, gracias a ti por invitarme. Un placer, la verdad, había estado con los dos Albertos anteriormente, y ahora con este nuevo proyecto que tienes contigo, que tiene el Podcast contigo, Gonzalo, pues es un placer participar. Y para mí, bueno, ahora, por supuesto, escucharte y que te hayas prestado a colaborar, por supuesto, cuanta más gente nueva, mejor, pero mientras llegan los nuevos o se atreven, pues así les vas quitando el miedo, un veterano como tú. Bueno, oye, en esta nueva etapa yo soy nuevo, ¿eh? Vale, vale. Pues entonces, bienvenido al Centenario Podcast, y a partir de ahora, pues, a sumar, va a seguir sumando intervenciones. Será un placer. Muy bien, comenzamos entonces ya con las opiniones de los oyentes. Opiniones de los oyentes El Podcast 101 ha sido comentado en nuestro foro por 007 David, Pablo Ortega, Claalc, Jaime Lazo, Gogol, Miles Messervy, Alberto Bond, Rapsodia 154, El Santo y Yo Mismo. Y se ha destacado la introducción y el debate sobre Blofeld, aunque también ha habido críticas unánimes al sonido. Así es. Gracias a todos por el recibimiento que me habéis dado en esta nueva etapa de podcast, y espero que en este ya se nos esté oyendo mejor. He hecho unas cuantas pruebas con Pablo, y bueno, hemos probado el sonido, he bajado el volumen, lo he subido, en fin, no sé muy bien si lo habré conseguido, pero estamos en ello. ¿A ti qué te pareció, Pablo, el podcast anterior? Estuvo muy bien, sobre todo por el inicio, por la presentación que tuviste. Esto es como los Bond, cada vez que se presenta uno nuevo, tiene su presentación en la escena de pretítulos, y la verdad, tuya fue espectacular, básicamente, porque claro, yo soy un fan del literario, y bueno, que empieces por él, pues... Pues fue todo un honor y un placer escucharte, y luego, pues la temática que fue Blofeld, pues la verdad es que a mí me gustó mucho, y además es una temática que los fans debemos de retomar de vez en cuando, porque la verdad es que, claro, tú te puedes leer los libros y tienes ahí el literario, que si le puedes sacar mucho jugo, como puse en el foro, y luego, claro, está el cinematográfico, que quieras que no, aunque son un mismo personaje, Entonces, la forma de focalizarlo ha sido distinta, en un medio y en otro. Sí, sí, pues muchas gracias. Y fue muy interesante escuchar las opiniones de David y de Jaime, bueno, y de Juan, mejor dicho, de Jaime Lazo, alias que pelazo. Gracias por tus palabras, y en efecto, yo creo que el tema de Blofeld siempre está de actualidad, pero más con Spectre, claro, y bueno, es el archienemigo, por naturaleza, casi de Bond, por lo menos el que más veces ha aparecido en las novelas, así que se merecía un programa. Muy bien, pues pasamos entonces ya a la opinión de El Espontáneo. Este mes destacamos la opinión de Love for 007. Que en nuestra cuenta de Instagram nos decía, soy parte del 1,15%, haciendo referencia a una estadística sobre desde dónde se oye nuestro podcast. Y ese 1,15% se corresponde con Argentina, o sea que Love for 007 es argentino. Aprovechamos entonces para saludar no solo a nuestros amigos argentinos, sino a todos los amigos americanos, y les invitamos a participar en nuestro podcast. Me sorprendió bastante esta estadística porque decía que en España solo había un 80% de oyentes, yo creía que sería el 99%, pero no, no, solo el 80%, el 20% es en el resto del mundo. Con lo cual, ¿qué te parece a ti, Pablo, que para nuestro podcast el mundo nunca sea suficiente? Y dentro de poco la galaxia, pero eso ya sería meternos en otra saga. No sé, eso ya no sé si llegaremos a tanto. Es una maravilla, es una maravilla. Somos como Quantum, estamos en todas partes, y es un placer que seamos internacionales y que nos escuchen al otro lado del Atlántico. Es un verdadero placer y eso significa que estamos haciendo las cosas muy bien. Así es, porque efectivamente aprovecho para recordar que estamos también en Facebook, en Twitter, en Google+, y me consta que tú también nos sigues por ahí, ¿verdad?, en varias redes sociales. En todas las redes sociales que ahora mismo hay, que son las más influyentes, las que más destacan, ahí os estoy siguiendo porque la verdad es que lo bueno que tiene Archivo 007 es que se está actualizando todos los días. Entonces todos los días tienen las últimas noticias de James Bond, las tienes ahí, y para los que nos gusta y queremos estar al tanto de nuestro personaje cinematográfico y literario favorito, pues oye, qué mejor que Archivo 007, encima una web española. Sí, señor, y la idea es esa, claro, que el que no nos bille en la web, pues a lo mejor nos pilla por Instagram, o le salta una alerta en Facebook, o yo qué sé, por todos lados. El que no escucha una noticienismo maldiga es porque está ahí en un pueblo como la Puebla de las Alubias. Porque no quiere, exactamente. Porque no quiere y porque no hay medios para ello. Muy bien, pues nada, pasamos entonces ya a las noticias del mes. Hay podcast buenos, malos, divertidos, aburridos, largos, cortos, profundos, triviales. Hay podcast de cine, de tele, de fútbol, de economía, de tecnología, de historia, de poesía, de malo, texto, de formato. En definitiva, hay podcast, y a todas horas los encuentras en Radio Podcastellano. 24 horas del mejor podcasting. Noticias del mes Una de las noticias, yo diría que del año, es la llegada a España del nuevo cómic de James Bond, Bargar, gracias a Panini Comics. Panini se compromete, además, a publicar todo lo que saque Dynamite, que está publicando mucho, por cierto. Entre otras cosas, por ejemplo, se anuncian las nuevas adaptaciones de las novelas originales de Ian Fleming. Esto seguro que te gusta especialmente, ¿verdad, Pablo? Hombre, bien me conoces, Gonzalo. Sí, 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 por supuesto. A mí, cualquier cosa que se promocione, que se saque de James Bond en nuestro país, es algo para estar muy contentos, porque no es un personaje que, como Star Wars u otros, tenga bastante cabida, sino que es una cosa que parece que es un reducto ahí, que queda ahí en los centros comerciales. Es que hasta ahora ya solo teníamos las películas, hasta hace bien poco, solo parecían las películas. Y unas tazas, pero no algo, ¿sabes? Las novelas, gracias a Dios, ahora SC Comics las está volviendo a reeditar, pero hasta las últimas eran las de RDA, o algún formato que hay por ahí en el que se sacó, creo que fue Doctor No. Sí, algunos títulos sueltos. Y Operación Trueno, que se sacó, pero no de esto que digas tú, vamos a sacarlo para hacer la colección. Sí, y no teníamos una estantería en los grandes almacenes, está claro. Tampoco, y es una maravilla, la verdad, que encontrarnos con ello. Y la verdad es que el cómic era un medio que estaba bastante desaprovechado, y que se le jugó mucho jugo. Y la verdad que ha sido un placer encontrarnos con Dynamite y con Panini, que los va a traer todos. Y luego, pues, Vargard, pues es un cómic que, bueno, si bien es cierto que no tiene algunos componentes que hemos echado en falta, sí es cierto que la verdad que la calidad del cómic está bastante bien, y sobre todo lo que está por venir, que tú lo sabes mejor que yo. Sí, señor, luego hablaremos de ello en el debate, hablaremos más de cómics, no adelantemos acontecimientos. Pero bueno, este mes tenemos también más noticias de publicaciones, ¿no es así? Cierto. Nuestra amiga Dalton Fisher ha publicado su libro sobre Timothy Dalton, una guía completa sobre su trabajo en cine, teatro, televisión y doblaje. Además, cuenta con ilustraciones de Pat Carvajal. Sí, nuestra enhorabuena a Margarida Araya, que es el verdadero nombre de Dalton Fisher, que por cierto es especialista en teatro y, bueno, licenciada. Hay que destacar que es un libro que llena un hueco, además, porque no había mucho publicado sobre Timothy Dalton. Tú que eres, además, experto daltoniano, Pablo, ¿estás de acuerdo o no? Hombre, más que experto, me gusta mucho, para mí ya sabéis que es mi buen favorito. Sí, pero seguro que no tienes muchos libros de él, ¿no? No, 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 creo que... Claro, es que no los había, por eso. Cuando nos pasa mucho, es que no había, no había. Es un actor que la verdad es que se deja ver poco, se deja ver y se deja leer poco. Entonces, siempre cuando aparece un libro como es el caso del que ha escrito Margarida Araya, pues la verdad es que no solamente a los que nos gusta Timothy Dalton, sino a los que nos gusta James Bond en general, pues es un placer porque de Sean Connery, de Pete Brosnan, de Roger Moore, de Daniel Craig seguramente en breve tendremos, está muy manido el asunto, pero de Timothy Dalton no, y los que nos gusta como actor y sobre todo como Bond, pues sobre todo por saber qué opinaba él en determinados momentos, ¿sabes? Como por ejemplo puede ser cuando fue elegido Bond, o también cuando se rumoreaba que iba a ser elegido, o después sobre todo en los 90 cuando estaba ahí furulando por el ambiente el hecho de que no siguieran el papel, esas cosas, pues aquí los podemos encontrar en este libro porque viene, pues eso, opiniones al respecto de sus proyectos, en fin, algo importante, y que nosotros los fans, al igual que ocurre con el Some Kind of Hero, pues es algo que está muy bien porque lo puedes consultar cada dos por tres y además tienes la opinión de primera mano. Sí, sí, yo creo que también es un libro de consulta porque viene la filmografía completa y vuelves a él una y otra vez, cada vez que ves una de sus películas te apetece volver a él y ver lo que dijo la crítica en su momento, sobre todo saber qué opinó él, qué opinó él, qué decía él. Sí, sí. Bueno, pues también este mes ha salido a la venta el libro El carmín y la sangre de Montero Glez, que es como suele hacerse llamar Montero Glez, es Montero González, claro está, y ha sido premio Ateneo de Sevilla con esta novela, pues la sorpresa es que el protagonista no es otro que el comandante Ian Fleming, cuando pasó por Gibraltar durante la Segunda Guerra Mundial para crear la Operación GoldenEye, toda una sorpresa, ¿verdad? La verdad es que sí, el otro día, yo suelo ver Página 2, es un programa de literatura, aparte también de literatura, bueno, de otras cosas, por ejemplo, culinario, en el sentido de ver qué comidas y qué recetas salen en los libros, pero bueno, sí, en esencia es literario, un programa de sobre literatura. Y me sorprendió poner el programa y ver de repente que salían los acordes de Goldfinger. Y eso pues digo, anda, ¿y esto? Y después, pues bueno, todo ello, vamos, lo menos que me iba a pensar yo es que se iba a crear, a día de hoy, una novela en la que el protagonista fuera Ian Fleming. Eso me sorprendió muchísimo y bueno, me puso los ojos como platos. Y de hecho, he adquirido el libro y bueno, será un autorregalo que me hagan reyes, pero ya he acudido a comprarla y ya la tengo ahí envuelta en el papel. Ya hablaremos, ya hablaremos de ella, yo también ya la he leído, o sea que no digo nada de momento. ¿Ya la has leído? Sí, yo ya la he leído, pero bueno, ya hablaremos de ella en el foro. Por lo que hablaron en el programa, pinta muy interesante. Desde luego es muy interesante y sobre todo por lo insólito que es, una novela española con Fleming de protagonista, es muy llamativo y bueno, ya veremos qué tal le va. Y que además tiene que ver con cosas que hizo Fleming en nuestra península. Sí, eso es lo que más me interesa a mí, sobre todo. A ver las que lió. Eso es lo que más me interesa, en efecto, su paso por Gibraltar, pero también, claro, por todos los alrededores de Gibraltar y luego su paso a Portugal también. A ver lo que dejó por Cádiz y todo por ahí. Exactamente. Está muy bien. Y seguimos. A principios de noviembre supimos también que Pied Rosnan va a recibir el premio de la Academia de Cine Europeo por sus logros en el cine a nivel mundial. La gala de entrega será este sábado 10 de diciembre, como podréis ver en el reportaje correspondiente en Archivo 007. Estaremos pendientes, pondremos la noticia, pondremos fotos y desde luego es una gran noticia para Brosnan que últimamente a lo mejor no triunfa tanto en el cine con sus estrenos. Algunos van directamente al DVD o a Video On Demand. Pero está claro que si se le reconoce su prestigio internacional es naturalmente por los éxitos que ha tenido. Porque bueno, no solo ha sido James Bond, por supuesto, sino que también ha tenido grandísimas películas que todo el mundo reconoce como El sastre de Panamá o Thomas Crown, que son muy buenas, que son muy entretenidas y que bueno, yo creo que es un guiño también al cine irlandés, que no solo, pues no sé, dramas un poco en las islas sino que por supuesto también ha sabido abrir la puerta al cine internacional. Supongo que te parece muy bien esta noticia, claro. A mí me encanta, no tanto como Alberto Clark. Sí, bueno, él estará de fiesta todavía. Sí, sí, está de fiesta, está de fiesta. Parar otro día para unas cosas, pero sí. No, fuera coñas. Es una gran noticia, además se lo merece porque es como bien ha relatado. No solo por su vertiente artística como actor, sino también por productor. Por ejemplo, Iris Dream creo que se llama la productora que tiene Pibrosnan junto con otra. Y la verdad es que, sobre todo por eso, porque es un chute de buena noticia para, digamos, respecto a sus últimos proyectos, que la verdad es que sí, dejan bastante que desear. Yo, ya lo digo, yo veo todas las películas de Pibrosnan que salen, ya sean buenas o sean malas o medio pensionistas. Pero yo las veo porque, oye, siempre gusta ver a Pibrosnan como ver a cualquier actor que ha interpretado o está interpretando a Bond. Pero sí es cierto que las películas últimas de Pibrosnan, la calidad sería un poco por su ausencia. Yo tengo ganas de ver la última, la de Martin Campbell, que le dirige con Jackie Chan. Y es una combinación muy llamativa esa. La verdad es que sí, yo vi... Bueno, a base ahí creo que es de primer ministro, ¿no? O de político. Algo así, un político que tiene pinta de parecerse a Jerry Adams y yo creo que tiene que ver con el ira, me parece. Estaba caracterizado, sí. Yo he visto, la última que he visto ha sido IT. Ah, sí, sí, ya sé cuál es. Creo que no ha salido en cine. No, no se ha estrenado, no. Creo que ha salido en cine directamente para el mercado doméstico. Y me gustó. A mí me gustó. Ahora bien, se la dejé a Alberto y a Alberto no le gustó nada. No la terminó, no la terminó de ver. Pues por cierto, ahora que nos estarán oyendo los académicos y creen que estos son muy políticamente correctos, si le dan el premio este para reivindicar a Irlanda, pues oye, me parece que de Gales tenemos a Timothy Dalton, ¿verdad? Que no estaría mal, ¿verdad? Sería un bombazo que el año que viene se lo diré en Dalton. Pero... Huelga a decirlo. Hombre. Yo creo que vuelva a decirlo. Y no es porque seamos galeses, pero hombre, yo creo que... Pero bondiarnos un poco. En serio, Timothy Dalton como actor merece un reconocimiento. Es que eso te iba a decir, porque es que ahora fíjate con la serie de Penny Dreadful, que ha sido toda una sorpresa. Merece un reconocimiento. Merece un reconocimiento y creo que es de los más actores más infravalorados que ahora mismo hay. Porque es oro puro. Quiero decir, como actor, ya lo hemos visto efectivamente, como bien has dicho, en Penny Dreadful... Está fantástico. Es que forma parte de unos magníficos actores. Eva Green es otro claro ejemplo. Creo que son actores que están infravalorados. Creo que merecían más premios. Penny Dreadful debía tener premios bastantes. Y como poco más temporadas, que al final la cortaron un poco así de sorpresa. Y, en fin, nos quedamos con las ganas. Sí, sí, sí. Tenía que tener más temporadas o por lo menos haber acabado de mejor manera. Porque, fíjate, con Drácula. Sí, sí, fue un poco decepcionante. Un fallido inmenso. Pero bueno, nos quedamos con Dalton, por supuesto. Quería terminar este bloque de noticias destacando a otro de nuestros foreros. Porque, ¿qué le vamos a hacer? Estamos de moda. Oscar Rubio, nuestro amigo Oscar Rubio. Que, por cierto, tiene 6.000 mensajes en nuestro. A muchos le igualáis. Como decían los mayores aquí en Cantabria, cuando jugamos a los bolos y tienes un emboque. O sea, haces la jugada de mayor valor. Dicen, ahí queda eso. Pues eso. Pues esto es otro claro. Ahí queda eso. Más de 6.000 mensajes. Ahí queda eso, Oscar Rubio. 6.000 mensajes. Pues bueno, este mes de noviembre ha llevado a cabo una exposición en el Centro Cívico Margarita Burón de Alcorcón, en Madrid. Donde vive él, con su impresionante colección bondiana. Hemos visto algunas fotos y es espectacular lo que tiene Oscar Rubio. Obviamente no lo llevó todo, porque no podría. Pero llevó unos cuantos ejemplares y la verdad es que fue una exposición magnífica. No sé si has visto tú las fotos y los vídeos. He visto las fotos, tanto las que ha subido ahora como las anteriores, en las que nos ha ido mostrando por el WhatsApp, todo lo que tiene. Todo lo que tiene. Y aprovecho, si me permite, para darle de aquí todo nuestro ánimo, porque sabemos que está en unos momentos en los que, en fin. Sí, la crisis económica. La crisis y entonces darle desde aquí todo nuestro ánimo para que mejore, que ya verá como sí, que al final todos acabamos saliendo para adelante. Por supuesto. Un saludo a Oscar y estamos con él para lo que quiera. Y desde luego siempre le quedará James Bond, que eso siempre es un gran impulso y un buen mensaje de alegría. Exactamente. Pues enhorabuena por esta exposición, Oscar, y pasamos ya entonces a la noticia del mes. La noticia del mes. Y es que la verdadera noticia del mes de noviembre ha sido la celebración de las cuartas jornadas bondianas del Club Archivo 007 en Santander. Y como tenemos la suerte de contar con uno de los asistentes, verdad, Pablo Ortega, nos va a contar qué tal les fue el sábado 19 de noviembre. Y eso que no estuvo el viernes, que también hubo lo suyo. Empezó el viernes, me consta. Empezó el viernes siempre con una cosa que es, nos pensamos claramente son lo que ocurre el sábado, ¿sabes?, con los concursos. Pero también hay que valorar muchísimo las charlas que da Javier Aficionadillo los viernes. Porque no solamente para los que somos de Cantabria, sino incluso para los de fuera, porque es un libro. Yo me quedé una vez, estuve una vez con él, y cuando vino francés, recuerdo, y estuve contándonos historias de Santander. Estuvimos andando por allí, visitando los monumentos, y es un verdadero libro abierto. Es una maravilla. Además, como lo sabe explicar, por algo sea profesor, yo, la gente que se lo esté pensando, que aproveche también en venir el viernes pronto para disfrutar de este placer. He hablado con él muchas veces, y me consta que sí, que es una fuente de sabiduría, y además los viernes es gratis, o sea que se puede ir. Es un placer. Yo con Javier, una maravilla. Y luego, pues, sí, bueno, estuvieron con él, si mal no recuerdo, estuvieron por el recinto de las universidades, también visitaron la Magdalena, el palacio de la Magdalena. Sí. Y bueno, esto, son, las fotografías saldrán en la próxima revista, si mal, si mal, si no meto la pata, creo que van a salir en la revista del siguiente mes. Hemos puesto algo en el foro, pero como bien dices, habrá un reportaje especial y con fotos en exclusiva en la próxima revista para socios. Exacto. Así que ya lo veréis. Y luego, pues, ya entrando en faena, pues sí, el gran día tuvo lugar el sábado. El sábado, creo que fue día 19, sí, 19, el sábado 19. 19, 19 fue. Pues sí, ahí nos reunimos unos humildes foreros, tales como Eduardo, alias Evardo del Foro, Iker Keriborz, Javier Aficionadillo, José María J.M. Banja, Luis, Rafael Rapsodia 154, David, Alberto Klaal, que fue el que lo regaló. Como siempre, lo que tengo que destacar es el ambiente magnífico que hay. Eso es lo que, somos gente que estamos todos los días hablando por el foro, y realmente luego cuando nos encontramos en persona, lo que reina es un ambiente como de amigos de toda la vida, que es lo bueno, pero aunque haya, sea la primera vez que lo veas, aunque nada, nada, siempre lo que reina es un ambiente, pues eso, dichabachero, un ambiente, en fin. Yo invito a todos, a los que no han estado todavía, que venga. Y luego, pues eso, empezamos con una charla sobre los descartes que ha habido a lo largo de la sala, que impartió Alberto, y, como no Alberto López, el organizador, hay que decirlo, Alberto es el alma. Si él no estuviera o no lo hiciera, esto no existiría, esto no se daría, porque el trabajo que se lleva de meses, de elaborar los concursos, de elaborar las charlas, de los premios, todas estas cosas, nacen de él, salen de él, y si no es por él, esto no se haría. Estoy de acuerdo. Así que desde aquí, no nos ponemos, o sea, no podemos arreglarnos porque no se nos ve, pero vamos, alabanzas. Felicidades, Alberto. Alabanzas una infinita. Y que siga teniendo la paciencia de aguantarnos y de hacer todo este trabajo que lleva. Paciencia e ingenio, porque, aunque aquí pongan que son las cuartas jornadas mondianas, anteriormente eran las conocidas por las microquedadas que hacíamos, en el que también ya se hacían concursos, y no se han repetido, más súmale a los que hacen en la convención anual. Eso no para, Alberto. Digo, esa mente... No para, quieta, eso está claro. Fíjate ahora todos los proyectos que tiene en YouTube también, en nuestro canal, que está constantemente sacando vídeos. O sea, es una persona increíble. Tiene un ingenio... Y además, esta vez creo que la charla innovó porque os hizo participar, ¿no? Innovó, innovó, innovó. Pero, generalmente las charlas, como habéis visto, porque están en YouTube, son de una hora de duración, más o menos. Y en ellas, pues, Alberto nos habla sobre un tema X, el que toque en ese momento. Pero esta vez no. Esta vez iba hablándonos, los descartes, y en ese momento lo que nos hacía era, él nos preguntaba, bueno, de estos tres descartes, ¿cuál os hubiese gustado más? ¿Sabes? Y votábamos. Muy interesante. Con lo cual, pues, quiero decirte, nos animó bastante. Nos despertó, ya nos puso en... Sí, os mantenía en alerta, claro. No os podíais dormiros. Nos puso en materia. Además, bueno, tuvo que ver con actores para ser Bond, tuvo que ver con chicas Bond, tuvo que ver con aspectos del guión y también tuvo que ver con las canciones principales de la película. Entonces nos ponía archivos sonoros. Y también, pues, oye, hay una forma también de descubrir cosas. Yo no sabía que Eric Clapton había estado, había sido, digamos, proyectado para la licencia para matar, para hacer la canción, y eso me sorprendió muchísimo. Y lo supe gracias a esta charla. Es que, claro, se aprende mucho porque Alberto también es una fuente de sabiduría, sabe muchísimo, claro. Exactamente. Y luego, cuando acabó la charla, pues, lo debatimos. Debatimos cada uno, ya sea sobre lo que Alberto habló, o bien sobre nuestras propias, de cara al futuro de la saga, nuestras propias ideas que tenemos sobre quién debe ser el siguiente Bond, o quién nos gustaría que cantara la canción principal, o quién era la chica Bond. Y hay que decir que esto está en vídeo y que se colgará en la web, ¿no? Va a estar en vídeo la charla. La charla. El debate no. El debate fue interno nuestro, pero sí, la charla. La charla, la charla. La charla es realmente lo importante, porque el debate luego, el debate más que menos lo hemos puesto ya a lo largo del foro. Pero la charla no, la charla que realmente lo importante, eso está grabado. Y vino después ya un primer concurso. Bueno, luego ya vino un primer concurso en el que, bueno, ya entramos un poco en materia. En materia. En la pelea, vamos. Exactamente. Y nada, estuvo muy bien, y ya como digo, era meternos ya para lo grande que venía después. Porque después de comer, lo que vino fue el gran concurso. El gran concurso en el que usamos el Totem, como bien habéis visto en anteriores jornadas bondianas y... Sí, y en la convención también. En la convención llegó. Y en la convención, exactamente, en la convención. Y bueno, ese Totem, pues hubo anécdotas de todo tipo con él. Hubo gente que batió récord del lanzamiento de Totem. Sí, sí, a mí también se me ha caído, ¿eh? No te creas que no es nada fácil. No, no, pero este voló, literalmente voló. Voló, luego se dio una cosa muy buena, que fue que aficionario cogió el Totem, le elevó para arriba, y mientras tanto, Luis y Evardo, si la mente no me falla, el recuerdo no me falla, se juntaron y se dieron la mano. Iba a ser, digamos, un triple empate. Con coreografía y todo. Pero gracias a que Javi soltó el Totem para arriba, en vez de lo que haces, que es lo mítico, no, para ti, hace tu cuerpo, no, lo sacó para arriba, y los otros quedaron entrelazados en las manos. Pues, está grabado. Sí, sí, es bueno, es bueno. Así que la gente lo verá. Seguro que Klan nos pone una cámara lenta también. Sí, 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 no lo dudéis. La verdad es que estuvo muy bien el concurso, muy bien. Hubo sorpresas, hubo sorpresas. Por ejemplo, la rapidez de Luis, Villa es rápido. En el oeste no hay un forero tan rápido como él para coger el Totem. Eso está bien, eso está bien. Nos lo tenemos que ver y desear para ganarle. Pero muchísimo, muchísimo. Súmale a eso, es decir, estar atento a coger el Totem rápidamente, con la destreza de la dificultad de las pruebas. Eso estoy seguro, que Klan es cada vez más retorcido, como ya sabemos. Ya no sabe, en fin, la cuadratura del círculo no sé si la llegará algún día, pero está cerca. Y finalmente, pues bueno, quedaron elegidos los ocho finalistas por orden. Ya veremos a ver quién ganó y quién quedó último. Y finalmente lo que hicimos fue jugar al Escenit. Jugamos al Escenit una partida que no está grabada, pero bueno, así que puedo decir perfectamente que ganó Javier Aficionadillo al Escenit. Y finalmente, pues la jornada bondiana la acabamos cenando en un italiano. Eso te iba a decir, porque obviamente los bondianos vivimos de bond, pero hay que comer también de vez en cuando. Hay que comer. Y son momentos también muy buenos, porque estoy seguro que la comida y la cena surgieron también conversaciones fantásticas. Exactamente. La comida y la cena, la verdad es que es un momento en el que distendirte un poco más, hablar de otras cosas, no todo ha de ser bond. Pero bueno, también puedes hablar, oye, de cómo te va la vida, de estas cosas, y conflaternizar un poco más. Y estuvo muy bien. El problema, o la pena, es que, claro, pasa muy rápido. La cena se nos pasó como un suspiro. Y eso supone ya que acababan las jornadas, que es lo triste. Porque, aunque son unas 12 horas, más o menos, algo más de 12 horas, estando juntos, disfrutando de nuestro personaje, la verdad es que se pasan como 5 minutos. La teoría de relatividad de Einstein, pues ahí está claramente. Lo único bueno es que dura un poco, pero son muy intensas, y te dejan con ganas de más, claro, de eso se trata. Te dejan con ganas de más. Yo creo que todo el mundo que ha formado parte de alguna jornada bondiana, como es tu caso, Gonzalo. Creo que el que la prueba... Volveré, volveré, no te quepa duda. Yo esta vez no pude asistir, pero me quedo con muchas ganas, porque estoy seguro de que, bueno, el ambiente es como siempre fantástico, te lo pasas bien, te diviertes, da igual que sepas más o menos. Por eso tú eres un claro ejemplo que puede corroborar que quien la prueba repite. Así es. Por el ambiente, por las pruebas, porque, recordemos, hay premios. Es decir, por asistir, uno se lleva premio fijo. Tuvimos premios de bienvenida. Sí, sí, esta vez nada más llegar teníais un kit de bienvenida, como en la convención, vamos. Exactamente, tuvimos un kit de bienvenida, y luego, por el simple hecho de participar en el concurso, tenías una cantidad de premios. Yo creo que fue lo más difícil, elegir el premio final. Sí, es que es fantástico. La selección de premios, hay una foto de la mesa de premios, la mesa de premios es que no se ve entera, porque es que no cabe, no cabe en la foto. Hay que hacer una panorámica, y aún así hay que estarse ahí bien rato. ¿Por qué? Porque te encuentras libros. Claro, tenemos a Eduardo alias Evardo. Fíjate los libros que puede traer Evardo. Libros, no te vayas a pensar que son los libros archiconocidos por todos, etc. No, no, son libros que, por ejemplo, yo creo que aficionado de ellos se llevó un libro de John Garner. Muerte en Hong Kong. Sí, sí. Altamente difícil de encontrar hoy en día. Así es. Porque está desatalogado. Una edición de los años 80, ¿no? Y sin embargo ahí estaba, ahí estaba como premio. Tienes libros, como digo, tienes bandas sonoras, originales, de la película. Tienes fotos, tienes hasta VHS todavía, juzgando por ahí. Sí, también coches, he visto. Coches. Comics. Finalmente, cómics. Novelas en inglés también, en versión original. Es decir, hay de todo, hay de todo. Teníamos, fíjate, como anécdota decir que, fíjate, si hay premios, que incluso teníamos premios como un DVD de la triste. Bueno, oye, algo tiene de bondiano, digo yo. Y de Bond, o sea, perdón, y de Pib Rosnan como Remington Steel. Ah, pues sí, eso está muy bien, hombre. O sea, quiero decirte que hay premios a Mansalva. Es, como digo, mira que los concursos son difíciles, pero claro, llegar allí y decir, estás en X puesto, tienes que elegir un premio, claro. Pero, ha habido casos en los que hemos tenido que cortar la cámara porque hay una, cualquiera se ha quedado delante de los premios en plan, a ver cuál cojo. Es que nada más llegar y cuando llegas ves la mesa, dices, a ver, me apetece esto, 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 pues por lo menos 10 cosas. Entonces, te da igual quedar el último o el primero porque algo de lo que quería seguro que te lo llevas. Casi se agradece que da el último porque, claro, si el último tiene elegidos X regalos y se los han quitado, pues claro, vas al que te queda. Pero cuando eres de los primeros, cuando llegas allí y tienes toda la mesa ante ti, con todos los regalos ante ti, ¿sabes? Y es en plan, es que no puedo elegir solo uno. Sí, sí. Es una maravilla, es una maravilla. Por eso invito a todo el que quiera, aparte de que, quiero decir, no estamos en un sitio feo, estamos en Satander. Damos la opción, como digo, de que Javi, aficionadillo, enseñe la ciudad, explique la historia y no solamente la ciudad, sino que hemos tenido también en anteriores ocasiones la oportunidad de desplazarnos por todo Cantabria. Sí, sí. Y luego ya, al día siguiente, eso, los regalos, el buen hacer de Alberto con los concursos, con las charlas. Pues nada, esperamos. La comida, quiero decir, no es por nada, pero la comida la hacemos en el sitio que está catalogado como el mejor sitio de tortillas de patatas de Cantabria. Me consta, me consta, las he probado yo. Exacto. O sea, quiero decirte, somos de bon y somos de morro fino. Hombre, claro, como debe ser. Y después estamos en un italiano que unas pizzas de masa fina, espero que no estéis escuchando esto a una hora cercana a la cena o a la comida, porque si no, ya se puede estar, vamos, animando ya a tope. Exacto. Nada, animamos a todo el mundo a que participe, a ver si al primero que hay que animar es a Alberto. Creo que las siguientes van a ser sobre abril, mayo, de 2017. Eso te iba a decir, animamos a Alberto para que las organice para la primavera, que además hace mejor tiempo, a lo mejor hasta pasamos por el sardinero, por la playa y lo mejor es... Estuvimos paseando, después de la jornada de la mañana, estuvimos pasando por el sardinero. Una maravilla. Tomamos café allí, frente al mar, como digo, si es que no hace falta irse a unos países exóticos, si es que aquí lo tenemos. Exactamente, y bien cerca, así que el mejor ambiente bondiano nos espera entonces en las quintas jornadas, y para saber más de las cuartas, pues ya digo, en la próxima revista habrá un reportaje con fotos exclusivas para todos los socios. Muy bien, pues pasamos ya entonces al debate. James Bond No le dejes solo y combate el mal uniéndote al Club Archivo 007. Hazte socio y disfrutarás de eventos, charlas, concursos, descuentos, convenciones y nuestra revista Solo para tus ojos. Atención a todas las unidades, atención, el debate comenzará en 3, 2, 1. Y comienzo saludando a toda una institución de Archivo 007, como es nuestro amigo Ramón, mucho más conocido como El Santo. Saludos amigo y gracias por acompañarnos en este Podcast 102. Hola, encantado de estar de nuevo con vosotros, y bueno, y encantado de estar por primera vez contigo Gonzalo, y enhorabuena por el programa anterior que hiciste, fue un debate espectacular. Muchas gracias, es un honor tenerte, porque bueno, tú eres una institución, hablábamos antes de Oscar que tenía 6.000 mensajes, tú tienes más de 15.000, en fin, es un sueño intentar llegar a eso, pero bueno, algún día, ¿verdad Pablo? Es que Ramón tiene una tienda de campaña en el foro, hombre, vive allí, le ves ahí con el camping gas y todo eso. Así da gusto, sí señor. Bueno, pues en este Podcast, como ya hemos anunciado, vamos a celebrar la publicación de Vargar, el nuevo cómic de James Bond, y vamos a hablar de las adaptaciones de James Bond al cómic. Bueno, por hacer un rápido repaso, no voy a contarlos todos, pero diremos que el primer cómic de Bond fueron las tiras diarias en los periódicos. Entonces, todavía vivía Ian Fleming y dio permiso para que se publicaran, y la verdad es que está muy bien, son adaptaciones de las novelas, muy fieles, pero cuando se les acabaron las novelas, pues siguieron publicando, llegando hasta los años 80 incluso. Luego se ha adaptado alguna película, la primera fue Doctor No, ya me parece que la sacó Marvel en un especial, pero bueno, luego hasta los 80 no vino la de Solo para sus ojos, también Octopusi, luego en ediciones en Suecia se hizo también Alta Tensión, Licencia para Matar, GoldenEye que quedó a medias, bueno, esporádicas. En los 90 volvió el cómic, pero bueno, eran cómics originales, no tenía nada que ver con las películas en principio, con guiones muy peculiares, luego hablaremos alguno de ellos, porque en alguno hasta salía Bond luchando con dinosaurios, y por fin, afortunadamente en este siglo XXI ha llegado Dynamite, y digo afortunadamente porque va a sacar de todo, está sacando muchas series a la vez, ya tenemos Vargas en España, pero ya está sacando la continuación que sería Hammerhead, otra alternativa que sería Eidolon, ha anunciado el cómic de Félix Slater, anuncia también adaptaciones otra vez de las novelas, en fin, yo creo que es una buenísima noticia, porque cuanto más tengamos, pues más hablaremos de James Bond. No sé cuáles de todos estos conocéis o habéis leído, Ramón. Pues hombre, yo prácticamente todos los conozco, los he leído y los tengo. No esperaba menos, muy bien. Hombre, a lo largo de tantos años de ser fan, pues los que se han publicado en España los he ido comprando según salían, y luego ya gracias a internet, bendita sea, pues he ido consiguiendo todos esos que por desgracia no han llegado aquí, los de los 90 y tal, y pues eso te digo, los tengo todos, algunos son mejor que otros, claro está, pero todos interesantes. Y tú que eres veterano como yo, te acordarás en los 80 que salieron las tiras de los periódicos, la sacó en un tomo también, salieron en grapas, llegaron solo a 4 o 5 números. Luego te acuerdas, creo que la sacó 3 números solo de una colección, que me parecía que iba a ser una serie. Sí, sí. Y no sé, por lo menos en España quedó en 3 números. Que eran bastante flojitos, por cierto, porque eran adaptaciones de unos de Suecia, que intentaban poner más tinta en la sensualidad, y la verdad es que las tramas eran terribles, había alguna de nazis y cosas así. Sí, el primero creo que era. Sí, sí, tú Pablo has leído muchos de estos. Pues hombre, yo me quedo muy corto comparado con vosotros dos. Yo solamente he tenido la oportunidad de leer aquellos que sacó Planeta de Agostini, y Comic Forum creo que fue, la editorial, que me los dejó Javi Aficionario y yo. Me los dejó un poco en plan, esto te van a gustar, Pablo, y razón tuvo, razón tuvo. Sí, porque son realmente las novelas, las novelas llevadas a cómic, que tantos estos días hemos estado debatiendo aquí en el foro, en plan de si estaban hechas específicamente para fans, porque realmente ocultaban cosas. Desde mi punto de vista no es que ocultas en cosas, sino que yo creo que tampoco vas a estar, no sé, por ejemplo, al principio de Casino Royale, cuando tiene esa reunión bomb con Vesper y le cuenta el motivo por el cual él disfruta con la comida, o por así decirlo, se recrea con la buena comida, pues no vas a estar mostrándolo en el cómic, porque oye, igual eso te lleva tres páginas o cuatro, solamente con ese contenido. Entonces yo creo que hay cosas que sí, que evidentemente hay que ir al asunto. Lo que está claro es que es un lenguaje diferente y yo he de decir que las novelas las descubrí a través de estas adaptaciones. Yo primero me leí el cómic cuando llego a España y la verdad, cuando me leí luego la novela dije, madre mía, si es completamente fiel, si es que está todo en el cómic, vamos, me pareció maravilloso. Yo al revés, leí primero las novelas y luego los cómics. Y bueno, sí que pienso que no se puedan leer independientemente, pero sí que estos cómics sí que son como una versión muy resumida, dedicada, pues si te ha gustado la novela te compras el cómic, un poco así, pero bueno, que se pueden leer perfectamente. Y yo al revés, al revés, al revés, que empecé con las novelas y después vi las películas. Eso sí que es difícil, eso sí que tiene mérito. Y más con una persona tan joven, que tenía las películas de ahí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué preferís en general? Iba a decir, ¿adaptaciones de las películas, de las novelas o guiones originales? A ti, Pablo, ¿cómo ves lo de las novelas en cómic? Es que a mí yo creo que las tres cosas me gustan. Quiero decir, al fin y al cabo es sacar un producto de Bond a la calle para un público que está deseoso, creo que es el caso de todos nosotros, que está deseoso de encontrarse con material de Bond, porque es que brilla por su ausencia. Tú vas a cualquier sitio y no te encuentras casi nada. Entonces, en ese sentido, yo creo que ya sea una adaptación de una novela, ya sea una adaptación de una película o ya sea un guión original, como es por ejemplo el caso de Vargas, el que nos toca ahora, yo creo que está bien. Y yo creo que lo que hay que hacer es crear ese ansia al fan para adquirirlo. Y creo que ya sea con la adaptación de las novelas, con el guión de una película, la adaptación de una película o con un guión original, creo que de las tres maneras lo hace. Así que en mi caso me da igual una cosa que otra. ¿Y tú a las tres me gustan? ¿Qué prefieres? Hombre, ahí tengo que estar de acuerdo con Pablo, porque como fan de James Bond creo que nos pasa a todos que contra más hagan, más a quién, mejor. Que adapten lo que quieran y las metas que quieran. O sea, contra más material mejor. Lo que pasa es que pongamos que si me pusieran, me dijera la editorial solo puedo sacar una cosa de todas esas, elige una, solo una. Y me pusieran contra la espada en la pared, pues diría, hombre, pues guiones originales, como está haciendo ahora. En ese caso, efectivamente, en ese caso es exactamente. Claro, es que a un fan no le puedes decir elige una, no, lo quiero todo. Pero, pues a eso voy. Claro, pero por eso digo que ya que imaginamos que hay que elegir una de esas cosas, pues ya que tenemos el universo cinematográfico, el universo de las novelas, pues un universo propio de los cómics también. Me gusta que haya tres universos que no tengan por qué ser dependientes unos de otros y que se puedan leer por separado. Entonces, preferiría eso, pero se me obligan, ¿eh? Sí, sí. Yo por ir a contracorriente, como nuestro amigo Alberto, diría que a mí me gustan mucho las adaptaciones de las películas. Me gustan mucho porque como ya tienes el referente de la película, pues luego la comparas con el cómic. Y bueno, a lo mejor viene de mi herencia de cuando yo era pequeño que no tenía vídeo y solo veía la película en la tele. Entonces, ¿qué hacía para volver a ver la película? Pues hacía yo mis propios cómics de la película, para así acordarme de lo que había pasado. Y entonces cuando conseguía el cómic, pues el de Panorama para Matar, por ejemplo, que seguro que lo tiene Ramón. Solo para sus ojos. Y el de Solo para sus ojos, claro, que eran bastante fieles a la película. De hecho, en el de Panorama para Matar incluso hay escenas eliminadas de la película. Pues a mí me encantaba eso porque era como volver a verla, era una maravilla. Claro. Así, así, así. Así me gusta, Gonzalo, que metas ahí, que te veas por la tangente en ese sentido y busques lo que no... Un poco de polémica. Sí, sí, claro. De polémica. No, si hay una polémica, no hay ninguna. No, no. Pues la creamos. Si no la hay, la creamos. Lo que pasa es que hoy en día tenemos todas las películas muy vistas y muy fáciles de ver. Bueno, las tienes en cualquier dispositivo, en cualquier momento. Pero claro, tú si te retrotes a los años 80, fíjate. Pero es una forma, yo sé, te vas a hacer un viaje largo, ¿no? En un viaje largo, imagínate en un autobús, ¿no? Y no puedes llevarte la película porque evidentemente no tienes para poderle tú, para decirle al tío, oye, ponme esta película para todos. Que se fastidien. Pues oye, te llevas el cómic, pim, pam, pum, y disfrutas sin ningún problema. Pero Pablo, tú que de la edad que tienes el iPad, si puedes ver las películas oyentes. Esas cosas siempre fallan. Ha perdido la granja. Esas cosas siempre fallan. Esas cosas siempre fallan. Además, si pierdes el romanticismo. No, pero a ver, es que lo que, si a mí ahora me viene Dynamite y me dice, oye, ¿te parece que contratemos a los mejores guionistas y dibujantes de la historia del cómic y hagamos una colección de todas las películas Bond, de la primera hasta la última en una colección? Hombre, pues igual digo que no, ¿sabes? Que no. Que nos ha fastidiado, pues claro. Claro, por eso te digo que es que... Tal y como lo planteas, es el sueño de mi vida, vamos. Claro. Una maravilla. Oye, y a todos te gustaría ver las otras novelas, las de John Garner, Raymond Benson, el resto de continuadores, incluso Trigger Mortis en cómic. ¿Os gustaría, Ramón? Sí, sí, claro. Ya te digo que a mí que todo lo que saquen, todo lo compraría y todo me gustaría, contra más tenga mejor. Y claro que me gustaría. Además, creo que también son, al ser menos conocidas o menos famosas, por lo menos en España, que el resto de novelas, pues podría dar un tirón tanto a recuperar las novelas como al que no conozca las novelas, pues acercarse también a esa versión de Bond. Así que sí que me gustaría, sí. ¿Y a ti, Pablo? Joder, huelga a decirlo. Quiero decir, básicamente porque yo he leído lo que viene a ser las novelas actuales que están saliendo y luego las de Ian Fleming, pero las de John Garner, por ejemplo, no. Entonces ahí es un reducto que queda, en el cual, pues, si bien es cierto que gracias al archivo 007, pues tenemos documentación de eso al respecto y podemos hacernos una idea, al fin y al cabo, es que está complicado porque están descatalogadas y luego, pues, salvo Evardo, que busca entre las cloacas, entre todo eso, y encuentra todo, y si no lo encuentras porque no existe, quiero decirte, es una forma que hay de, oye, este tío también hizo sus 14 novelas. Y creo que es bastante interesante encontrarnos la continuación o su punto de vista. Y creo que hay gente como yo y como muchos más que no hemos leído nada de John Garner y creo que es una buena opción. Al fin y al cabo, bueno, ya sí que vas a coger carta blanca, si vas a coger la esencia del mal, si vas a coger estas, bueno, quiero decirte, quién más, quién menos las tenemos. Pero de John Garner, sobre todo, creo que, creo que, joder, vuelvo a decirlo, como ha dicho Ramón, cuanto más mejor y de lo más, lo mejor. Pero, vamos. Y te voy a decir una cosa, aunque suene un poco mal, también es a veces mucho más cómodo y más breve que ponerte a leer una novela. En vez de leer la novela de 300 páginas, coges el cómic, te lo lees en media hora y ya tienes la idea de la novela. Esto suena muy mal porque, en fin, yo soy amante de la literatura y, claro, no puedo decir esto, pero es lo que decíamos, son dos lenguajes diferentes, pero al final te cuentan la misma historia también. No, pero tienes razón. Hay mucha gente que le cuesta leer una novela. Le aburre loco. No, hay mucha gente que le cuesta leer. Que le cuesta leer. Que vean los dibujos, ¿no? Con el cómic, pues... Y hay mucha gente, y eso te habrá ocurrido a ti, Gonzalo, que eres profesor, que te habrán dicho, oye, tienes que hacer un trabajo de este libro. Y te habrán preguntado a los alumnos, oye, ¿y hay película? Para hacerte resumen. Pues eso. Ahora, recientemente, nosotros tenemos que hacer un trabajo sobre 1984 y ya la gente está preguntando, oye, ¿y vale ver la película? Quiere decirte, entonces es en plan, pues bueno, pues oye, pues siempre hay gente que busca ahí la comodidad, que busca ahí el atajo, pero bueno. Luego, al día siguiente le preguntan, profesor, bueno, ¿qué me puedes decir de 1984? Que John Hart estaba muy bien. Bueno, ¿y qué opináis del contenido? Vamos al contenido ya. ¿Creéis que deben aumentar la carga de sexo y violencia del personaje, o los cómics deberían ser para todos los públicos, como las películas? Pablo. Rotundamente no. No tienen que ser para todos los públicos. Y me explico. Vamos a ver, hay que partir de la esencia de Bond. La esencia de Bond es lo políticamente no correcto, ¿vale? En ese sentido, creo que hay una cosa que ha pecado hoy en día el Bond cinematográfico, que es de ser muy correcto, ¿vale? Ya no debemos fumar, sexo quitando muero otro día, poco, y mal visto. Y luego el beber, pues creo que se está volviendo un poquito, pero cogido un poquito por pinzas, ¿vale? Gracias al increíble un poquito en el que nos están mostrando como esa escena en el avión en Quantum of Solace. Y creo que debe volver, sobre todo, a beber, a fumar y a tener sexo. Vamos, eso sí. Y evidentemente no tiene que ser destinado a todos los públicos. Un criado de 12 años, por regla general, no debería haber Bond. No debería. Eso está hecho para, no voy a ponerme otra vez como en la original, ¿no? En plan, para un público heterosexual y tal. La sangre caliente, ¿no? Pero yo creo que tiene que ser para gente madura. Es decir, no son cómics que tienen que estar en la sección de menores de 12 años, ni muchísimo menos. Para eso ya hay otras cosas. Yo creo que tienen que ser para público mayor de edad y duro. Completamente de acuerdo con Pablo. O sea, para público infantil jamás. Pero es que las películas tampoco deberían de serlo. Como dice Pablo, la época de Roger Moore pues fue lo que fue. Yo me hice fan en aquella época, pero no quiero que vuelva. Entonces en el cómic igual, y además por suerte, y gracias en parte a nosotros los frikis, el cómic ya no se ve como los tebeos para niños nada más. El cómic adulto, y es muy famoso, y hay premios y salones, y en fin, se considera ya casi literatura. Es este aspecto. Sí, en el casi. Yo he estado en congresos de cómic, organizados por universidades. Por eso, cualquier día le dan un premio novel a un literato. Si es que además, y perdón la interrupción, si es que además hoy en día una persona se pone a ver cualquier serie hoy en día, vamos a poner Juego de Tronos, ¿vale? Sí, sí. ¿Cuánto de sexo hay ahí? Claro. Pero explícito, ¿eh? En todos los episodios. Hay que decir, ¿cómo es lo que te dices? Aunque sea, vuelve a la raíz, pero es que... No tenemos que irnos a Juego de Tronos. Es que hoy en día te puedes ver Mad Men, mismamente, o te puedes ver cualquier serie actual, ¿vale? Y te encuentras a gente fumando, a gente que tiene sexo y a gente que es mal hablada, ¿vale? Y a gente que bebe. Carajo, ¿por qué no podemos verlo eso en las películas? Y, por supuesto, en el cómic. La pregunta que decía Gonzalo, la pregunta, lo de aumentar el sexo o la violencia, o aumentarlo tampoco. Por ejemplo, el cómic que estamos hablando, el último, Bahr, ¿cómo le llamamos? Bahr, ¿no? Bahr, yo creo que Bahr, ¿no? Vamos a llamarle Bargar. Pues Bargar, yo creo, para mí, en lo que es la violencia, se han pasado. Y a mí me gusta la violencia, porque, bueno, perdón, en películas, es decir, que me gusta Tarantino y esas secuencias tan impactantes, pero me gusta cuando es una película de Tarantino, no en una película. Hay que mirar a ver qué tipo de violencia, es decir, cuando tú muestras, tú partes de Roger Moore y te encuentras con Casino Royale, con que a Bond le torturan, le desnudan, le torturan y le empiezan a torturar dándole ahí abajo, eso es violencia, en el sentido que es violento comparado con lo anterior, que no es lo mismo que después te pongan una película de Tarantino, ¿vale? Que es otro tipo de violencia. Eso es a lo que voy. Ahí tenemos que ir. La violencia o la acción que ha tenido Bond desde el principio en novelas y en películas, sobre todo en las primeras y, en fin, la clásica, pues que escapa de asesinar a esa actividad, que es lo suyo, que se apuesta con una mujer y a la mujer se le ve medio pecho, pues vale, y la secuencia se alarga un poco más. Pero no tampoco convertirlo en historias ultraviolentas y de carga sexual exagerada, no hace falta. Lo apuntaba yo en el foro el otro día y decía esto mismo, ¿no? La discusión que estáis teniendo nos lleva a si debemos volver a escandalizar, como hizo Jan Fleming. Las novelas de Jan Fleming, hoy las lees y son normales, pero en su momento fue un escándalo y fue condenado por el observatorio romano, el periódico del Vaticano, por el sexo y la violencia. Yo creo que tiene que volver el Papa Francisco a decir que prohíbe la lectura de James Bond. ¿Tú crees, Pablo, que tiene que ser todavía radical? Sí, porque además eso va a fomentar mucho más publicidad. Es que hay un problema muy grande que tenemos ahora, que no teníamos antes, que cuando llega James Bond no había nada más. Entonces, con matar a un tío a sangre fía escandalizadas. Pero hoy en día, para escandalizar, como ya se ha hecho todo, desde Jan Bauer, Juego de Tronos, que decís, las películas de Tarantino, ya no es tan fácil escandalizar. Entonces, o te vas por exageras, que prefiero que no, o no vas a escandalizar más que los demás. Entonces, haz la película que quieras hacer o el cómic que quieras hacer de James Bond y no trates de escandalizar. Haz lo que es James Bond y punto. Ya, pero James Bond escandalizaba. Pero, por ejemplo, dices, es que Jan Bauer tortura a su hermano. Pero esto es como... Entonces, tienes que hacer que James Bond torture a su madre. Hombre, no. No, es que no se puede escandalizar más que... Yo entiendo, Ramón. Esto es como cuando va tu abuelo y te dice, antes todo esto era campo. Pues eso, ¿vale? Y ahora es la línea de costa de Parbella. Sí, yo entiendo a Ramón, yo entiendo a Ramón. Por eso yo, bueno, el cómic es que, ya lo digo, es que no estoy muy metido en ese mundo. Pero por eso yo digo que las películas sí que tienen que tenerlo. Porque al fin y al cabo llega a un público más amplio que un cómic. ¿Vale? Y es más visual. Pero es lo mismo. Es que cómics también son muy violentos. Es que no hace falta... Es que le iba a decir que una de las críticas a Vargar es precisamente esa, que es demasiado violento. Pero es lo que estás tú defendiendo. Y precisamente por meter más citaña es lo que no le ha gustado al santo. Ahí hay que matizar. Ahí hay que matizar. ¿Violencia del cómic o violencia de Bond? Que son dos cosas distintas, bajo mi punto de vista. Es decir, una cosa es que el cómic en general, ¿vale?, sea violento, en el que cualquier personaje te muestra con violencia. Otra cosa es que Bond actúe de una manera exageradamente violenta para su esencia. ¿Vale? Para su idiosincrasia. Si, por ejemplo, en un cómic, como es el caso creo que no se ocupa de Vargar, te encuentras con que Jis Bond, pudiendo matar de dos tiros, mata de cuatro por recrearse, vamos a decirlo así, ahí ya estamos pasando la línea de lo que debe ser Bond. ¿Cuántas balas le meten al profesor Dent? Para mí. ¿Cuántas balas le meten? Le mete el cargador entero, si puede ser. Por eso te iba a decir. Y esa es la primera película, ¿eh? Es que no es lo mismo. Es que no voy a eso. Es que, claro, es muy difícil hablar de algo sin poder decir nada por si ya se puede. Pero bueno, Gonzalo, ¿sabes qué me refiero? Que, por ejemplo, hemos visto miles de trucos de Q y yo creo que no hacía falta el que le da aquí, en este cómic, y cómo se muestra luego. No era necesario. Para mí no era necesario. Bueno, no me escandalizó tanto, no me llamó tanto la atención, no te creas. No, no, a ver, no me estás escandalizando. Estoy diciendo que ahí, yo estoy leyendo... A favor de más escandalizar esto, por Dios. No, no, algo de llamar la atención, de decir qué violento, qué brusco. Pero me llama la atención, pero escuchadme, es por lo que os estoy diciendo, que estoy leyendo un cómic de James Bond y de repente me digo, coño, ¿qué hace aquí Tarantino? Es decir, no, si quiero... Claro, eso voy. Claro, si quiero ver una peli de Tarantino ya sé lo que veo y lo que quiero, pero James Bond no quiero que sea Tarantino. A no ser en una película especial que hiciera Tarantino fuera de la saga, como un experimento que estaría bien verlo. Pero en la saga original o en un cómic normal de lo que va a ser una serie, pues no. Me gusta el James Bond de toda la vida. Y yo quiero hacer una pregunta a Gonzalo. La forma, o sea, a los que mata a Bond en Bargard de esa manera que yo he dicho antes, han tenido una relación en el sentido de han querido matar a Bond antes de esa manera. Han, por así decirlo, ordenado que maten a... y ese tipo de cosas como para que Bond coja y diga, toma, taza, taza y media. Como bien sabes, Bond solo mata a profesionales. O sea, que efectivamente son asesinos, claro. No, pero lo que tú dices tú, Pablo, o sea, no hay una venganza. O sea, no le han hecho nada personal, ¿eh? No, no es personal, pero son profesionales del crimen. Es el secundario, o sea, él entra... Eso para mí ya da la diferencia entre el profesor Dent y estos dos. Claro. Él entra en una guarida, por ejemplo, la guarida del malo, y lo típico que tiene que eliminar a los cuatro guardias que hay delante. Pues a esos, por ejemplo. A esos, por ejemplo. Pero no es culpa de él, es por una cosa que le da Q. Por eso digo, hay que leer el cómic. Bueno, vamos a pasar, que si no seguimos demasiado y nos enrollamos, vamos a ir al propio James Bond. ¿Cómo os gusta su caracterización o cómo os gustaría? ¿Parecido a algún actor? ¿Lo veríais? ¿O preferís que sea con más elegancia, con más humor, a lo mejor? Ramón, ¿a ti qué te parece? Hombre, yo... También depende. Si es la adaptación de una película, que se parezca al actor. Sí, ahí está claro. Pero si es... Claro, pero si es como los cómics actuales o como los de los noventa, o sea, historias inventadas en un universo propio del cómic, que no se parezca a ningún actor. Ahí tenemos la... O sea, un dibujante tiene la oportunidad de ser lo más fiel posible, o más o menos parecido a la descripción de Fleming. Que un actor, por mucho que se parezca, pues no lo va a conseguir. Entonces, si puedes ceñirte a esa descripción y hacerlo en cómic, pues me parece mejor que intentar que se parezca a ningún actor, ni que haya interpretado a Mónica. Por ejemplo, digamos que alguien dijera, pues voy a hacer un... El sector de cómic, que los rasgos se parezcan un poco a Brad Pitt, para vender más. Pues no. ¿Y el carácter? ¿El carácter del personaje? ¿La elegancia y el humor? Sí, sí. Lo mismo... Un poquito de humor, elegancia, saber estar... En fin, lo que es James Bond, cómo se describe en las novelas y cómo se describe en rasgos generales en las películas. Pero bueno, ya sabes que hay diferencia, ¿no? No es lo mismo el Bond de Craig que el Bond de Brosnan, sobre el sibalitismo o el Bond de Roger Moore. Pero me refiero a la esencia. O sea, que unos son más humorísticos que otros, pero todos tienen la elegancia y todo eso. Entonces, en eso, igual que en las películas, si quieres hacer un cómic en un tono un poquitín más cómico, pues no me importa. Y sin embargo, el cómic siguiente es más oscuro, pues tampoco me importa. Pero siempre que guarde una... Y el parecido físico, ya te digo. Es que digas, Lemmy. ¿Y tú, Pablo, qué opinas? Yo creo que se debe suprimir el humor, personalmente. No me gusta ver humor en Bond, en el sentido de que, personalmente, lo aleja de Fleming. El Bond de Fleming no es humorístico, en absoluto. Es totalmente lo contrario. Es decir, es serio, primero el trabajo y luego está el placer. Sibarita, un rato largo tiene que ser, ¿vale? Eso, por supuesto. Elegante también. Bien. Y luego, en cuanto a la caracterización, has dicho a Ramón que no quieres que se parezca a ningún actor. Yo, personalmente, creo que va a ser difícil. Va a ser difícil porque siempre que digas que no hay un fan, aunque no sea 100% la caracterización de uno, va a decir, joder, se me parece a este y se me parece al otro. Es inevitable. Entonces, en ese sentido, sí, por supuesto, libertad al dibujante. Eso huelga de eso. Pero las características del personaje te van a llevar a que le des un cierto parecido a alguien. Pablo, en el foro preguntaron, no sé quién, en el cómic de este último, ¿a qué actor se parecía? No sé quién me lo preguntó. Entonces, claro, digo, pues me pones una prieta porque yo no le encuentro un parecido exacto con un actor. Sí, eso le voy a preguntar yo a Pablo. ¿A quién se te parece a ti? Exacto, si me obligas, claro, si me pones a buscar, digo, pues hombre, a lo mejor... A mí, a mí, a Brosnan. ...más rasgos de Connery. Porque yo le veo más rasgos del Connery o de... Claro, esto es cada uno. Es como que nos pone ahí la foto esa. No, a mí sí me parece a Brosnan. A mí hay un momento en el que se ha subido al foro, creo que es. La escena es en la que transcurre por lo que viene a ser un... Ese conmigo, ¿eh? Oceanography, creo que es. No, esa no es. Esa no es de Vargar, no. Esa no ha salido en España todavía. Pues esa, por ejemplo, vi yo que era bastante parecida a... Sí, sí, sí. ...a este, a Brosnan. Esa es una secuencia de Eidolon y es otro dibujante ya. ¿Tú, Gonzalo, en Vargar, a quién dirías que se parece el actor? A mí a ninguno. A mí en concreto me parece una mezcla de Jon Hamm con el dibujo animado de Archer. No sé si habéis visto la serie de Archer. Sí, sí, sí. Pues me parece mucho Archer y mezclado con un poco más de la dureza de Jon Hamm y la cicatriz de James Bond. Pero tú, pero yo, sin embargo, en Archer veo los ojos de Dalton. Sí. Yo, sí, yo, 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 que sí, yo. Pero con eso ves, entonces no es que el dibujante haya dicho voy a copiar a Dalton, sino que a ti te lo parece. No, no, si al final es que a quien se parece es a James Bond. Pero porque, lo vuelvo a repetir, porque es que es inevitable, pero porque es inevitable, es inevitable. Al fin y al cabo tú vas a creer sugestivamente que se parezca alguno. Vas a encontrarle un parecido con igual a otro a otro. El pelo, vas a coger el mechón, ese estilo, ese corte de pelo se parece al de Connery de tal película, tal, tal, tal. Pero Pablo, si es inevitable, ¿por qué de tres fans que estamos hablando, dos no vemos ningún parecido en Vargar con nadie? ¿Deberíamos de ver los tres algún parecido con alguno? Y Gonzalo y yo no encontramos un parecido así exacto. Igual un día te levantas, abres el cómic y dices, coño, pues sí, mira, mira, ahora que me ha dicho este otro que tal, así lo veo. No, es lo que decimos, yo creo que se parece a James Bond y bueno, son un poco las características de todos al final. Esto es como cuando tú, por ejemplo, lees un libro y te dices, joder, pues a mí este se me parece, estoy leyéndolo y estoy viendo la cara de este. En algún momento se te ha dicho que tiene en los ojos el rostro de tal, no. Pero en el libro no hay un dibujo, no hay una imagen. En el libro no hay un dibujo, pero tú cuando ves el dibujo, coño, pues como que encuentras todo parecido. No, no sé, yo lo veo de esa manera. Te juro que no. Es más, que conocéis los muñequitos estos. Tú, tú juras que no, porque desde tu punto de vista no, habrá otro que sí. Claro, Pablo, pero es que yo no puedo hablar sobre el punto de vista de otro. Por eso yo hablo desde el mío. Punto de vista. Yo hablo desde el mío. Escúchame un segundo, Pablo, por favor. Lo que te digo es que si bien hay cómics, sobre todo, claro, que adaptan a películas, que dices, este tío sí que ha dibujado a este, para que se parezca a Roger Moore. Y se parece a Roger Moore. O, por ejemplo, mira, en el cómic de El Servicio Secreto, ¿cómo se llamaba? Hicieron la película hace poco. Kingsman. Ah, Kingsman, sí. ¿Te acuerdas? Sale, al final, un tipo que lo liberan y sin decir que es Pierce Brosnan, dice, yo he sido agente secreto antes de que tú nacieras. Y no dice quién es, pero tú lo ves dibujado y dices, ese tío es Pierce Brosnan. Sí. No piensas que es Roger Moore ni son con él, porque ha dibujado a Pierce Brosnan. Pero en Markham no pasa eso. No dices, uy, ha intentado dibujar a Conner y intentó dibujar a Brosnan. No. ¿Que a alguien le parezca? Pues claro. Es como cuando vas por la calle y alguien te dice, mira, ese se parece a mi primo. Y luego dices, tú que va, no se parece a nada. Claro, eso es el primo. Pero que el dibujo, el dibujante, no ha intentado que se parezca. No ha hecho el molde de un actor completo. Pero sí puede que haya dotado de rasgos que den un parecido a... Sí, pero eso solo lo podrá decir el dibujante, ¿no? Yo, desde mi punto de vista... Sí, claro, luego cada uno piensa lo que quiere. Pero bueno, el dibujante creo que dijo que se había fijado un... Coño, pues has acertado mi fo... Creo que dijo que había vencido un poco a Timothy Dalton y a Connery. Entre Timothy Dalton y Connery, decía. Coño, pues ahí está la respuesta. 50% por lo menos ha acertado Ramón. Sí, pero bueno, al final luego cada uno saca su propia conclusión. Exacto, no te digo, te lo vuelvo a repetir. Lo que a mí me dijeron, si me obligas a buscar que a quien se parece, digo. Bueno, pues de todos los actores que han interpretado a Boat, indelablemente a Moore, a Brosnan, incluso a Craig no se parece. Buscando rasgos, es más que más rasgos de Connery y de la Zenby. Pero porque me has optado. Muy bien, que esto es como cuando tú coges el dibujo que hizo Ian Fleming o que, digamos así, ordenó Ian Fleming. Tú coges y dices, vale, no es ningún actor, pero coño, yo estoy ahora mismo viendo que se parece bastante a Craig, vamos a poner el ejemplo. Que tiene muchos más rasgos de Craig que de los otros. O que tiene muchos más rasgos de Connery que de los otros. Bueno, pues vale, pero no es decir, le ves tú y dices, anda, es este. No, cada uno puede tener su cosa, pero que sí que tiende a. Pero pues en todo esto, yo te estoy diciendo que el dibujante de Park ha cogido y ha dicho, a ver. Gonzalo, pon orden, anda, pon orden aquí. Nada, nada, estamos dando círculos ya. Andando en círculos, nada, para solventarlo. Luego os iba a decir que al final, en las páginas finales de la edición de Panini, tenemos los bocetos. Los bocetos originales, o sea que ahí tenéis varias versiones de cómo iba a ser el bongo. La cara más alargada, más estirada, más linda. Claro, a eso voy, a eso voy. Así que ahí los tenéis, ahí se hacéis ya los parecidos que queráis. Y punto. Venga, pasamos ahora a otro que sí que no se va a parecer en nada, por lo menos por la portada. ¿Qué os parece el nuevo cómic de Félix Leiter? Que hemos visto un par de portadas y a mí me parece que va a ser muy interesante. Y qué os parece la idea de eso, de hacer otras series de cómics, a lo mejor con otros personajes del mundo Bond. ¿Qué te parece a ti, Pablo? Es que a mí, a mí la verdad, salvo Bond, Félix Leiter a mí es que no me atrae, como personaje no me atrae. Entonces, dicho esto, pues bueno, pues oye, igual me hace cambiar de opinión, cosa que no sería difícil, pero bueno, a priori no es un personaje que a mí me atraiga. Sobre todo porque empiezo a tener el tufillo de que van a querer asemejarlo a Bond, por así decirlo, por atraer a un determinado público. Bueno, siempre se ha dicho que es el Bond americano. Bueno, siempre se ha dicho, pero eso es como lo que dice Ramón, eso es subjetivo. Eso es alguien que ha cogido y ha dicho, bueno, pues si este es el amigo de este, pues ya está. Pues este es americano y este es inglés y uno sigue, pues venga, pues este es el Bond americano. No, o sea, personalmente no, básicamente porque Félix Leiter es que no es lo mismo. Quiero decir, ahora vas a dotarle de un brazo aquí que es la Biblia en pasta, la leche en vinagre es esto. ¿Y otros personajes del mundo Bond? Pues qué vas a hacer, ¿un comi de Moneypenny? Hay novelas, ya sabes que hay novelas con los diarios. Sí, sí, hay novelas. Pero una cosa es los diarios, otra cosa. ¿Qué vas a hacer? Y eso va a estar destinado a nosotros, a un hombre hecho y derecho, va a coger un libro de Moneypenny, un comi de Moneypenny como el de ese, o un cómic sobre M. Hombre, si es de su época en la Royal Navy, pues igual sí tiene un poco de atractivo, pero ver cómo es la vida de M viendo cómo son las mariposas y todo este tipo de asuntos, no me surge atractivo. ¿O Deku con sus gatos? Pues hombre, no lo sé. ¿Tú, Ramón, qué opinas? Ramón, da candela aquí un poco, anda. A ver, va. A ver, no, a mí de Félix Laker, a ver, ninguno de los personajes, digamos, me mata. Que si no hubieran sacado el cómic, uy, qué lástima, no. Pero que lo han sacado, pues bien, Félix Laker, por ejemplo, sí que me interesa, sí que me gusta. Yo sí que considero que es como la versión de James Bond en americano. Y ya que hay tanto empeño, se han empeñado siempre en, ay, que un actor americano interprete a Bond, pues mira, ya tenéis un Bond americano y vuestro. Bueno, a dejarnos en paz. Entonces sí que veo que puede ser un héroe de acción para un cómic, puede funcionar. Y puede ser interesante. Y luego encima, pues como hemos visto ya en alguna portada, no voy a hacer spoilers, tranquilos, pero que se vea, que es decir, uy, pues salen personajes secundarios de las películas o de las novelas, pues ya sé, pues a mí eso sí que me gusta. Y creo que Félix Laker sí que da al juego. ¿Y los personajes que darían juego? Ahí está lo que ha dicho Pablo, ahí estoy de acuerdo. Un cómic semanal o, bueno, semanal o varios cómics tienen que ser una serie de aventuras. Y lo que dicen las aventuras de Moneypenny en su despacho, o de Q, o de M, pues no creo que sean muy emocionantes, a no ser que se exageraran y se cambiaran el concepto. Ya, pero ya es desvirtual el personaje. Exactamente, pues yo digo que entonces ya sería desvirtual que no me gusta. Ahora, bien, un cómic especial, solo un número, un tomo de no sé cuántas páginas, que a modo anecdótico nos mostrara cómo es la vida del M.I.6 sin James Bond o... Sí, ¿no? Uno de esto en plan, el día a día de cada uno. Exacto, así. Como dijeron que los Simpsons hacen mucho, ¿sabes? En el que te explicaban. Y se hacen muchas series de televisión también. Exacto, pues vale. A modo anecdótico o como novela, pues bien. Pero solo uno, no una serie de cómics. Pero yo os planteo yo una idea que me parece a mí muy atractiva. ¿Una serie de cómics sobre los villanos? ¿Cómo llegó Doctor No a esa isla del Caribe? Yo sigo viéndolo especial, yo sigo viéndolo especial. Es decir, un cómic especial. Sí, sí, una serie de seis números solo, como es Vargar, por ejemplo. Es un volumen de seis números. Exacto. Y yo creo que sería interesante ver a Doctor No o Golfinger o cómo crearon sus imperios megalómanos. Sobre todo Bloffel. Imagínate tú a Bloffel, la historia que cuentan en Operación Trueno de cómo llegó a lo que llegó, ¿sabes? Empezando en correos y todo eso, cómo llegó hasta ser el jefe de Spectra. La novela hay que emotizar, claro. Sí, 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 la novela, la novela. Eso es algo que a mí me atrae muchísimo, por encima de todo. Entonces sí que os gusta esta idea. No, pero es como especial, pero como el calificativo de especial. Número especial, ya sea cómic o novela. No sé si en el cómic viene en la portada en plan, número especial o algo así. Vosotros lo sabéis mejor que yo. Vargar no te viene y te dice... Es una serie, ¿no? En principio es una serie, sí. Te han pensado seis números y ya veremos si tiene éxito igual. Vargar, entiendo que no te sale hay un número especial, sino que te dice serie y tal. Sin embargo, sé que te puede poner un número especial. Pero es lo que te decía, es Félix Leiter, al ser un agente, o bueno, ahora es un detective, sí que puede tener mis casos y aventuras distintas una de otra. Pero lo que dice Pablo, Moneypenny, poco le puede pasar al día. A no ser que, claro, la metas a la Moneypenny en el sentido de cómo no ha ocurrido en Skyport. Anterior a... ¿Sabes cómo te digo? Sí, sí. Que eso es otro cantar. Pero es que ya te digo, es que es... No sé, es como esforzar mucho la máquina, exactamente. Esforzar la máquina y creo que no hay una demanda para ello. Ya veremos. El problema, claro, es que llevamos muchos años de carencia de cómics. El problema será saturarnos ahora. Si salen demasiados, el peligro es que... Claro, bueno, es que eso sí. Igual te sale un colectivo de mujeres que te dice oye, ¿por qué Moneypenny tiene que estar, si es la eterna enamorada de Bond y tiene que salir? Y te hacen una evolución del Samantha Bond. Hombre, la historia de Honey Rider tampoco estaría mal, ¿eh? Saber lo que hizo antes, ¿eh? No estaría mal. A ver si ahora... O sea, antes no podíamos comprar cómics porque no había, y ahora no podemos comprar los porqué demasiados. Pues por eso. Exactamente. Si se satura el mercado, vete todas las veces. Hay que hacer como francés, comprar otra casa para meter esas cosas. Bueno, vamos a ir terminando, que si no están los cascos que echan humo ya. Finalmente, ¿de qué tenéis más ganas para el 2017? Hammerhead, que sería la continuación de Vargar, de Eidolon, que es otra nueva serie con otro dibujante, el que comentaban que se parece a Brosnan, a lo mejor, el de Félix Leiter, o la nueva adaptación de Casino Royale al cómic. Ramón. Hombre, como volvemos al principio, tengo ganas de todo. No, bueno, en serio, principalmente los de James Bond, principalmente la continuación del Hammerhead, la continuación de este, por eso, por continuación y porque son historias nuevas. Y me gusta, pues eso, que haya nacido un universo paralelo en el mundo del cómic. La adaptación de Casino Royale, también, claro, tengo muchas ganas, y no solo Casino Royale, espero que las hagan de todas. Pero eso, por novedad y por continuar este, pues el Hammerhead. ¿Y tú, Pablo? Yo de que crea y diga si sí o no. Eso casi, en un cómic no creo que lo diga. Fuera coñas. Sí, lo que ha dicho Ramón. Lo que ha dicho Ramón, básicamente, por la novedad, porque Casino Royale está muy bien que lo saquen y ojalá, y ojalá tenga una buena aceptación para que continúen con ello, pero donde esté, como dijo al principio Ramón, donde esté el hecho de coger y decir algo nuevo, algo que no haya visto hasta ahora, una historia que quiero que me sorprenda, a ver, pues evidentemente eso. Pues yo os vuelvo a llevar la contraria, no sé si es porque soy más conservador. Así me gusta, es lo que tienes que hacer. Lo que más ganas tengo es de ver Casino Royale, a lo mejor porque me la sé de memoria, y entonces digo, ¿cómo va a hacer algo nuevo alguien con Casino Royale? Bueno, pues eso es lo que quiero, ver algo nuevo con Casino Royale, cómo la van a adaptar, cómo va a ser el dibujo, cómo van a respetar el guión o no. Básicamente creo que eso va a ser el dibujo. Claro, claro. Es que no encuentro qué más puede haber. Claro, ¿se va a parecer algún actor? También, también es buena pregunta. ¿Y si se va a parecer la adaptación del Daily Strip, de las tiras de diario del periódico? Yo espero que no se parezca a, digamos, al dibujo que sí que mostraban las esas, creo que de Panini, sí, si mal no recuerdo, ¿no? Bueno, perdón, las de Planeta de Agostini. Sí. Las que leí yo, que esas son el dibujo... John Maclasky, el primer dibujante fue John Maclasky, y bueno, a lo mejor era un poco sencillo... El dibujo, no, digo por el dibujo de Bond, la fisonomía de Bond, que no me atrajo nada. Era una cara muy amable, a lo mejor, sí. Fue demasiado de abuelito. Demasiado. No, no, no. Y, ah, y por supuesto, que no se olviden, no se olviden en los cómics nunca de mostrarles la cicatriz a Bond, ¿eh? Sí, sí, sí. Que no se olviden. Eso es una cosa que, como se olviden, ya la cagaron por completo, desde mi punto de vista. Embargarla tienes en todas las viñas, vamos. Por eso, por eso digo. Porque es que, oye... Ahí también. Bueno, pues nada más. Vamos a despedir aquí el debate, que yo creo que ha sido muy interesante. Y como estos dos foreros son de categoría, pues ya veis que han llegado casi a las manos. Pero bueno, así da gusto debatir, porque de esto se trata, de debatir y no solo de estar todos de acuerdo siempre. Yo solo me pegaría con un tío a mi altura. Puedo agacharme, Ramón, puedo agacharme. Eso es trampa. Pues nada, un placer, Ramón, haberte tenido con nosotros, el mítico santo. Muchas gracias y casi seguro que te seguimos luego en el foro, ¿no? Eso ni lo dices. Es que como no le sigamos leyendo, es que habrá que llamar a Paco Lobatón para decir, oye, ¿dónde se ha metido Ramón? Que no comenta. Eso ni lo veis. Busca, busca captura, por favor. Es obligatorio. Una de esas personas que mantiene actualizado el foro todos los días, este es el señor Ramón, el santo. Así que allí nos seguimos leyendo. Gracias, Ramón. Gracias a vosotros. Hasta luego. Pues nada, vamos a pasar ya a la despedida, pero antes, atención, porque viene un anuncio sorpresa. A sus puestos. Sí, señor. Alerta general. El piloto chino insiste en que estamos en aguas territoriales de su país. Dice que dispararán. Un acto de violencia. Torpedo, torpedo. Un ataque no provocado a un barco en aguas internacionales. Una promesa de guerra. En lugar de una acción decisiva, usted propone investigar. Pretendo evitar la tercera guerra mundial. El mundo tiene una sola oportunidad para la paz. ¿Cuánto tardará nuestra madre? 40 horas. Y un solo hombre para ese trabajo. Hola a todos, mi nombre es Alberto López, mi link en internet es Clark. Pues así es, amigos. Alberto López Clark vuelve el mes que viene. Ya sabía yo que le iba a picar el gusanillo tarde o temprano. Y afortunadamente, pues con esas cuestiones laborales que tenía, le permiten volver al podcast. Y vamos a empezar a alternar un mes él, otro mes yo, para no cansaros demasiado. Así que vuelve Alberto López. Me alegro muchísimo. Y estoy seguro de que tú también lo recibes con los brazos y los oídos abiertos, ¿no, Pablo? A mi paisano, por supuesto. A mi paisano y amigo, por supuesto, que le recibo con los brazos abiertos y los oídos expectantes a un nuevo programa dirigido por él. Y es un placer tenerle de vuelta. Es como en Son Conner y Diamantes para la Eternidad. Y no te sientas, Gonzalo, y no te sientas como lo hace Envi en el servicio. No, no, yo también volveré. Yo también volveré. Porque también vuelves, también vuelves. Es un placer, la verdad, tener a Alberto de vuelta. Porque, bueno, imparte su sabiduría ya. Y la verdad es que así tenemos pues como las dos caras de la moneda para los podcast. Exactamente. Y también hay que decir que se acaban las dificultades técnicas porque Alberto es un experto. Se acaban las dificultades. O sea que no habrá ningún problema, vamos. Lo de los micrófonos de hoy, y darlo ya por extinguido. Exactamente. El próximo mes lo vais a oír de maravilla. El próximo mes de maravilla. Y luego ya veremos lo que pasa si me dejáis seguir con esto. En fin, muchas gracias, Pablo, por tu participación. Espero que hayas disfrutado en este podcast. Un placer, Gonzalo. Como siempre, formar parte de esta familia de Archivo 007, ya sea formando parte de la revista, participando con algún artículo o participando en los podcasts, pues así como en el foro, por supuesto. En el que todos los días, oye, cita obligatoria, dejar por lo menos un comentario de todos los días. Exactamente. Nos seguimos leyendo en el foro de Archivo 007. Invitamos a todo el mundo porque eso sí hay que decir que se actualiza todos los días. En el foro hay varios foreros que pasamos por ahí religiosamente a diario. Así que nada, nos quedamos ya en diciembre y por lo tanto feliz y bondiana Navidad a todos nuestros oyentes. Do you know the Christmas every day? Hasta luego, Pablo. Hasta luego, Gonzalo. Si, así voilà. Si, vas a社arte. pues asmigo hay que decir lo que es Kin bom. que ahora sí абсолютно con nosotros, todo eso sí. Independiente de aquí, cuando yo pueda ir ire Gracias por ver el video.